Veo que Ciudadanos ahora mismo tiene una posición endiablada, endiabladamente difícil. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay una lucha por la hegemonía entre los votantes que están, digamos, a la derecha del espectro político. Todo lo que va desde el centro hasta la derecha. ¿Pero qué está haciendo Ciudadanos? ¿Está imponiendo ideología? ¿Está buscando cuotas de poder? ¿Está tratando de marcar territorios? Dicen, cuidado que yo estoy aquí y dependéis de mí. Vamos a ver, Ciudadanos ahora mismo tiene que compaginar, por una parte, lo que es la presencia en las instituciones, que es obligatorio para Ciudadanos para poder salir en los medios de comunicación, estar en la mente del votante y decir que yo estoy aquí, yo he hecho estas cosas y defenderlas. Eso es fundamental si quiere luchar por la hegemonía con el Partido Popular. Porque desde luego ahora mismo el Partido Popular está en una posición de ventaja respecto a Ciudadanos todavía. Ciudadanos tiene a su favor dos cosas. La primera es que el votante joven apoya, como dije en la última tertulia, apoya mucho más a Ciudadanos que el Partido Popular y eso, evidentemente, por ley de vida va a favor de Ciudadanos. Cada año que pasa el Partido Popular, si no recuerdo mal, pierde alrededor de 200.000 votantes simplemente por causas naturales, porque se mueren y le entran muchos menos por la parte de los 18 años. Y claro, el Partido Popular ha encontrado ahora mismo unos problemas insalvables para tratar de llegar a esos jóvenes. Su reto ahora mismo es intentar conquistar al votante joven y el de Ciudadanos, pues es intentar llegar con un mensaje que llene más a ese votante joven, porque tampoco lo ha conseguido del todo. Y ahí también está la posición de Vox, que yo la veo muy comprometida.